de las 11 de la mañana, estamos en Cruzando Redes, estamos en la Mega Radio, estamos en la 94.1, estamos también por Facebook, es nuestro, el personal, y por supuesto también estamos a través de rumores. Estamos en Nueva Comunicación, en este caso para hablar con el presidente de la Sociedad Rural, con Lucas Semper, que está en línea. Lucas, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Dentro de cómo se puede estar, con el contexto que tenemos y todo, pero bueno, afortunadamente dentro de lo personal y bueno, y el sector también, así que estamos bien. También, bueno. Bueno, en línea general, en el sector no tiene muchas novedades en cuanto a casos, ni mucho menos, ¿no? No, 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 yo creo que la verdad es que en esto sinceramente es algo para destacar, porque pasamos toda la cosecha de gruesa, que es lo más importante que tenemos en el año, en cuanto a trabajo, pasamos toda la siembra fina, y ahora estamos próximos a largar la gruesa, y bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún caso, más que tener camiones que vienen de cualquier lado, de equipos de contratistas que vienen de todos lados, o sea que la verdad es que nos estamos cuidando en el sector. Está bien, bueno, pero digo, eso existe, es normal, digo, la cantidad de camiones y gente que viene con equipos de afuera, es casi incontrolable eso, y además no hay manera, ¿no? Porque no alcanzan los equipos tampoco de la zona. No, 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 por supuesto, es más, esto es por una cuestión temporal, digamos, la cosecha empieza en lo que es el norte de Santa Fe, o bueno, quizás, o sea, más al norte todavía, por ahí es menos, hay menos hectáreas, lo que es Chaco, Formosa, y después Santiago del Estero, y viene bajando para acá, y se termina casi sobre la costa, ¿no? Claro, exactamente. Una cuestión estacional, ¿no? Es así, así es. Correcto, correcto. Así se va manejando la cosecha y así van moviéndose los equipos de trabajo, ¿no? En ese sentido. Bueno, Lucas, este, hace pocos días empezó una movida en algunos consejos deliberantes, en varias sociedades rurales, lo hemos visto ahora a través de Carvap también, está relacionado esto a una canalización prevista del río Quinto, con algún desvío, etcétera, etcétera. Digo, queremos conocer un poco cómo es la situación y qué es lo que están ustedes reclamando, o qué, o cuál es el alerta que están poniendo. Claro. Bueno, esto es ni más ni menos que la ejecución del plan maestro, que se empezó a hacer en el año 87, que es, lógicamente, empieza aguas abajo, desde la desembocadura de San Boromón, hasta ir subiendo por todos los ramales que empieza a tener. Esto, lógicamente, es una obra muy grande, que, bueno, en el sector y en la población también lo hemos vivido, las inundaciones grandes, lamentablemente, nos termina afectando a todos. A nosotros no es productivo, pero después sabemos que en lo económico de la ciudad, y a veces hasta peligrar los cascos urbanos. Esto, lógicamente, bueno, tiene financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, y se van cumplimentando, se van separando por etapas, porque no, 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 o sea, para ir haciendo, son, la verdad, que miles de kilómetros. Si bien son hasta Bragado, es la parte más gruesa, y después hay una rama que se abre para este lado, que es la que va a traer el agua del río Quinto, de La Pampa, y la de todos nuestros partidos. Sí.